Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a este Compartir Universidad de la Facultad de Ingeniería. La vinculación con el medio es el tema que vamos a conversar, por eso hemos invitado a la Secretaria de Vinculación con el Medio, Natalia Rodríguez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Marita, un gusto. Bienvenida. Gracias. Este tema la facultad lo está poniendo en práctica todo el tiempo, ¿no? La vinculación con el medio, con la comunidad, las actividades que se realizan para que nuestra facultad también esté presente, integrada a la comunidad de alguna manera. Natalia, ¿cuáles son las líneas principales en este sentido que desarrolla la Facultad de Ingeniería? Sí, bueno, de la mano un poco con lo que en ciclos anteriores estuvieron hablando el decano y el secretario académico, los planes de estudio de las carreras están sufriendo una transformación y se están incorporando actividades electivas. Dentro de esas actividades electivas, una de ellas es la que tiene que ver con la extensión justamente y dentro de la extensión tenemos algunas alternativas. Por ejemplo, las ayudantías de extensión. Son una actividad en donde los alumnos tienen la posibilidad de participar en equipos de trabajo docentes que realizan actividades de extensión. Pueden ser ya sea servicios a terceros o a través de protocolos de trabajo con instituciones del medio. Y en estas actividades los alumnos solamente requieren tener el 30% de la carrera aprobada. Entonces eso también los incentiva que desde sus inicios ellos puedan estar participando y estar adquiriendo estas capacidades o competencias que requieren de otro tipo de actividades que no se dan en el aula. Digamos, de estar en contacto directo con la sociedad, con la problemática, con el territorio. Que bueno, ahí se fortalecen otras habilidades que tienen que ver con la parte social, responsabilidad social, responsabilidad ambiental. Estas prácticas, por ejemplo, en el caso de las prácticas sociocomunitarias, que es una actividad que se realiza en todas las facultades. En la nuestra, en la Facultad de Ingeniería específicamente, ¿cómo se realiza? ¿Cuáles son las acciones que hace el estudiante de ingeniería en un lugar de práctica sociocomunitaria? Bueno, la práctica sociocomunitaria tiene la particularidad que se desarrolla dentro de una materia. y lo que tiene es que un contenido que generalmente se da en el aula, de una forma teórico-práctica, se da de otra forma a través de una problemática específica de la sociedad y de un lugar específico. Entonces, por ejemplo, algunos casos que tenemos es en una materia electrotecnia, por ejemplo, de la carrera de Ingeniería Química, los chicos tienen que hacer un diagrama unifilar para cerrar como un trabajo final de la materia, que generalmente, históricamente, era algo abstracto. Ellos elegían un espacio y hacían ese diagrama. Bueno, ahora tenemos una nueva propuesta para los alumnos que estén interesados de hacer una práctica real. Entonces, los chicos van a una institución educativa que necesita mejoras en cuanto a su estructura, digamos, de electricidad. Entonces, los chicos hacen un relevamiento y una propuesta de mejora. Entonces, ese mismo trabajo que antes era abstracto, ahora lo hacen aplicado y no solamente adquieren el trabajo ese y las capacidades técnicas que se necesitan para poder llevar a cabo eso, sino que tienen un contacto con esa institución, con la problemática de esa institución, con los actores. Entonces, también por ahí pueden hacer una charla para que ellos tengan mínimos cuidados y tengan en cuenta, digamos, la importancia de, por ejemplo, la seguridad eléctrica. Natalia, en este caso, ellos están aportando a la escuela desde el mejoramiento del sistema de electricidad. Y también, lo que decís, es importante porque ahí también está el compromiso del estudiante con la sociedad. No solamente trabaja con la electricidad, sino también trabaja con personas. Claramente. Acercarse, los alumnos acercarse a la sociedad, a las problemáticas que tiene la sociedad y devolver un poco, ¿no? Esto de la educación pública, de decir, bueno, es pública, es gratuita, pero valoremos y devolvámosle al medio, a la sociedad, lo que tanto nos da. Entonces, me parece súper valioso esto de decir, bueno, a ver, en dónde podemos aportar, qué podemos hacer. Otra de las actividades que se desarrollan dentro de prácticas sociocomunitarias tienen que ver, por ejemplo, con el reciclado de papel. Entonces, una materia que tiene que ver con los balances de masas y energía que se ven a nivel industrial, se baja hasta una escala manual y, digamos, de manualidades, digamos, en donde se puede hacer un reciclado de papel a esa escala, hacer capacitaciones a la gente, digamos, de qué cuidados tiene que tener para poder reciclar el papel, que es algo tan sencillo, pero que requiere algunos cuidados para después decir, bueno, uno puede industrializar ese proceso. Entonces, y una carrera tan dura como ingeniería, digamos, es un, nos parece un desafío importantísimo bajar los chicos a la realidad y a las problemáticas, digamos, de la sociedad y que ellos también piensen cómo aportar, ¿sí? Profesora, ¿y los estudiantes cómo responden a estas propuestas? ¿También aportan lo suyo? ¿Hay un intercambio entre los equipos docentes, estudiantes para ir al territorio? ¿Cómo, digamos, cómo se da esta relación? Sí, la verdad que los alumnos se ven súper interesados en estas, después de que se desarrollan las prácticas, ya sea prácticas también voluntariados que se generan a nivel de la SPU, digamos, otros financiamientos que los alumnos pueden, ellos, promover sus propias iniciativas, ¿sí? Por ejemplo, en la convocatoria actual de proyectos de extensión hubo una rama especial que es para iniciativas estudiantiles y los chicos están ávidos de eso, ¿no? De propuestas, de ideas, entonces tener un espacio en donde ellos puedan hacer esas propuestas y docentes que los puedan acompañar, bueno, es súper valioso. Y más aún teniendo en cuenta esto que te comentaba de la flexibilización de la currícula y que estas actividades extras sean valoradas y consideradas dentro de la currícula y de los planes de estudio de los alumnos. Bien, Natalia, te invito a hacer una pausa. En un ratito seguimos conversando sobre las actividades de la Facultad de Ingeniería con respecto a la vinculación con el medio social. Música Seguimos en este Compartir Universidad de la Facultad de Ingeniería dialogando con la Secretaria de Vinculación con el medio, Natalia Rodríguez. Otro de los temas que estamos también, digamos, que queremos saber y queremos dar a conocer que se realiza en la Facultad de Ingeniería con respecto a esta vinculación son los nodos de integración. ¿De qué se trata esto, profesora? Bueno, los nodos de integración es un proyecto que se viene trabajando ya hace un tiempo y que fue formalizado este año, aprobado por el Consejo Directivo de nuestra Facultad. Y lo que buscan los nodos de integración son proyectos transversales y interdisciplinarios en donde las diferentes ingenierías puedan hacer aportes para solucionar una problemática real del medio. Muchas veces a lo mejor viene una empresa con una problemática y se busca hacer un proyecto que solucione esa problemática en donde puedan intervenir alumnos de las diferentes carreras y de los diferentes momentos de su carrera, desde las ciencias básicas hasta las específicas. Entonces, en un tema confluyen diferentes materias, diferentes especialidades y cómo se desarrolla esto. Claro, la idea es que cada carrera pueda aportar su conocimiento específico y los alumnos puedan trabajar interdisciplinariamente, que es también una práctica de su ejercicio profesional a futuro. Ellos no van a trabajar solos, van a trabajar en conjunto, van a trabajar con otros ingenieros, van a trabajar con otros profesionales. Entonces, acá nuevamente se busca fortalecer estas competencias blandas y de otro tipo de competencias, como trabajo en equipo. Y bueno, todo esto de pensar directamente en la problemática aplicada, no ya tanto solamente en el aula. Bien, y abordarla desde los diferentes enfoques. Desde los diferentes enfoques. Esto es un desafío para los estudiantes y también para los docentes, me imagino. Sí, un ejemplo de esto fue que se estuvo trabajando en el tema del autoeléctrico. Entonces, por ahí en el autoeléctrico se pensaba el aporte que cada uno podía hacer. Desde la ingeniería eléctrica, de la parte eléctrica, tal vez la química, pensando en la batería, tal vez en telecomunicaciones, de cómo hacer comunicaciones, digamos, del auto con alguna estación. Después, bueno, entonces cada una de las más energías renovables, digamos, el impacto que genera el uso de los autos eléctricos. Y bueno, de esa forma, cada carrera tiene su aporte, digamos, en los nodos de integración. Y sería otra oportunidad, digamos, para que los alumnos puedan cumplimentar y elegir estas tareas, actividades eléctivas, ¿sí? Dentro del plan de estudio. Bien, claro, claro, porque son opciones. Son opciones que son presentadas y los estudiantes pueden decidir por dónde orientar sus propias motivaciones. Claro, ¿cuál les interesa más dentro, digamos, de las alternativas? Por eso se busca diversificar la oferta para que ellos realmente puedan elegir. Natalia, y con respecto a la relación entre la facultad con las instituciones, con las empresas y el estudiante en ese vínculo, ¿cuáles son las actividades que se desarrollan en esta relación? Bueno, nosotros históricamente tenemos las prácticas profesionales, que son una actividad obligatoria dentro de la currícula. Los alumnos tienen que cumplimentar cierta cantidad de horas. Digamos, se busca una empresa, digamos, que los pueda recibir para que ellos puedan poner en práctica sus conocimientos técnicos y adquirir ciertas habilidades también que se adquieren solamente con el ejercicio de la profesión. Nosotros acá podemos tener diferentes espacios en donde van adquiriendo diferentes habilidades, pero siempre la empresa o la institución o demás va a tener su propia problemática, su propia dinámica que va a aportar a la formación del profesional. Entonces, ellos lo que hacen es un plan de trabajo que es evaluado justamente para verificar y asegurar que las actividades que el alumno desarrolle sean propias de su carrera y el alumno desarrolla sus prácticas para adquirir, digamos, su primer ejercicio de la profesión. En el caso de las pasantías, estas se desarrollan en instituciones y también en empresas. Sí. ¿Cuál es el rol, cuál es la actividad concreta que realiza un estudiante de ingeniería en una institución o en una empresa? Sí, bueno, y las pasantías es como si fuera la primer forma de contratación laboral del alumno. Sí, hay una ley de pasantías y la empresa puede contratar a los alumnos que no pueden hacer más de 20 horas semanales porque la idea es que ellos no dejen de lado sus estudios, pero muchas veces cuando ya están próximos a recibirse es como su primer, su paso para después ser efectivizados. Muchísimas veces pasa que los alumnos hacen una pasantía mientras están terminando y apenas terminan son efectivizados. Dentro de su pasantía también ellos pueden hacer un trámite para cumplir con su práctica profesional, ¿sí? Si bien no es lo mismo, son muy parecidas, pero, bueno, la práctica profesional es un requisito académico y la pasantía es más una necesidad de la empresa, pero totalmente que aporta la formación del ingeniero, del profesional, de la misma forma que la práctica, ¿sí? Nada más que por ahí las actividades pueden ser más abiertas en una pasantía que en una práctica en donde realmente se evalúa ese plan de estudio y se acota a lo que uno, digamos, dentro de la carrera pretende. ¿Y los lugares donde se desarrollan estas pasantías están ubicados aquí en la ciudad de Río Cuarto, en la zona, en otros puntos del país? ¿Cuáles son las oportunidades que tienen los estudiantes también de conocer ese aspecto de la sociedad? Sí, nosotros, bueno, tenemos, en Río Cuarto tenemos mucho, tenemos algunos en la zona, en algunos pueblos como Elena, como Moldes, bueno, prácticas profesionales, también hemos hecho, por ejemplo, en Salta, teníamos un alumno que era de allá y, bueno, nos contactamos con la empresa, hicimos los convenios y demás y el alumno, digamos, en las vacaciones de julio hizo su práctica allá. Hemos hecho también con empresas de Santa Fe. No tenemos limitación, digamos, con el espacio. Muchas veces depende del alumno, ¿no? De la posibilidad del alumno de erradicarse un tiempo en ese lugar. Pero estamos abiertos y tratamos de, en YPF, hemos tenido chicos en Neuquén haciendo prácticas profesionales y pasantías. Bien, o sea que es un amplio espectro de oportunidades que los estudiantes tienen para fortalecer su profesión, digamos, su futura profesión desde el lugar de estudiante. Claro, y lo que tiene la particularidad también de la pasantía es que son rentadas, ¿sí? La práctica profesional, como es un requisito académico, no necesita, digamos, no tiene una asignación a estímulo como si así lo tiene la pasantía. Que por ahí, bueno, los chicos no están terminando. Eso también es otro incentivo, digamos, para ir independizándose. Dependiendo de la realidad de cada estudiante, a veces ese aporte económico puede resultar muy importante. Bien. Bueno, Natalia, te agradecemos por haberte llegado hasta acá, hasta los estudios de Unirío TV. Y vamos a seguir conversando porque, bueno, estos temas, bueno, son muy interesantes y también de alguna manera damos a conocer cuáles son los aspectos de nuestra facultad que están directamente relacionados con la sociedad. Muchas gracias a vos, Marita. Un gusto haber estado con vos. Gracias. Bueno, de esta manera vamos cerrando este Compartir Universidad de la Facultad de Ingeniería. Vamos a seguir la semana que viene conversando con otros entrevistados sobre los aspectos de docencia, de investigación y de extensión de esta facultad. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!